Estamos de vuelta en el debate electoral, el único, insistimos, que se va a celebrar en Mirame Televisión Fuerteventura en esta cuarta cita. Estamos a tres días de esa, bueno, pues de nuevo, otra vez encuentro con las urnas en Fuerteventura y tenemos a los seis candidatos al público. Muchos son los temas que se han tratado y ahora sí la despedida y cierre que, como saben, en el protocolo habitual de los debates siempre es con ese minuto de oro donde los candidatos tratan de condensar sus prioridades para convencer a los votantes. En esta ocasión veremos cómo se comporta la abstención también en Fuerteventura. Un minuto de oro cuyo turno también ha pasado por el sorteo en presencia de los candidatos y que se inicia con Francisco Sánchez del partido Vox-Fuerteventura. Su turno, Francisco. Decía Einstein que es una estupidez esperar resultados distintos repitiendo siempre lo mismo. Ya sabemos lo que quiere la izquierda, impuesto de sucesiones, donaciones, subida del IJIC, subida del IRPF y recaudar a costa de asfixiar al ciudadano. La derecha del bipartidismo ha demostrado su debilidad mediante la inacción. Ha tenido dos oportunidades, una de ellas una legislatura con mayoría absoluta y no han hecho aquello para lo que les habían votado. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Los nacionalismos solo generan conflicto y ahondan en nuestras diferencias. Solamente hay algo mejor que ser majorero y es ser majorero y español. Frente a la España fragmentada, la España unida. Frente a la España subvencionada, la España productiva. Frente a la dictadura progre, en el sentido común. Por una España en manos de los ciudadanos y no de los políticos. Por eso, ahora, Vox y España, siempre. Muchas gracias, Francisco. Es el turno ahora del Partido Socialista. Paloma Hernández tiene su minuto. 60 segundos para convencer a sus votantes. Me diste tu confianza el pasado 28 de abril para que Fuerteventura tuviera una voz progresista en el Senado. El próximo 10 de noviembre tenemos que volver a votar y no debes dejar que nadie decida por ti. Si quieres unos servicios públicos de calidad, una sanidad, una educación o una dependencia, tienes que ir a votar. Si quieres que el crecimiento económico llegue a todas las personas de forma justa y equitativa, tienes que ir a votar. Si quieres empleos dignos y pensiones dignas, tienes que ir a votar. Si quieres que Fuerteventura avance y salga del estancamiento en el que ha estado sometida muchos años, tienes que ir a votar. Si quieres vivir en un país alejado de mensajes de odio y donde cabemos todos y todas, tienes que ir a votar. El único partido que te da todas esas opciones es el Partido Socialista. Y ahora es el momento. Muchas gracias, Paloma Hernández. Es el minuto ahora de Rafael Méndez de Unidas Podemos. Sus 60 segundos también para dirigirse a su electorado. Unidas Podemos quiere estar en el Senado porque España debe saber que Fuerteventura es la isla del futuro. Pero actualmente, por la corrupción, por el caciquismo, se encuentra en una situación de precariedad, de aislamiento, de necesidad y de abandono. Si Unidas Podemos está en el Senado, garantizamos que los derechos sociales que aparecen en la Constitución se aplicarán en Fuerteventura. El derecho al trabajo. Y cuando hablamos del derecho al trabajo, nos estamos refiriendo a los agricultores, a los ganadores, a los pescadores. Y también a los autónomos y a la pequeña y mediana en vivienda. También el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad. Sin olvidar que los animales también se merecen su protección legal. Y sin terminar por decir que el agua es un bien de todos. Que jamás se convierta en una mercadería en cuatro poderosos. Por eso, queremos un gobierno contigo. Vota Unidas Podemos. Gracias, Rafael Méndez. Es el turno ahora, según este sorteo, de Ignacio López, de Ciudadanos Fuerteventura, que se presenta al Senado. Y que tiene sus 60 segundos también para dirigirse a sus posibles votantes. Es un momento decisivo para Fuerteventura. Es el momento de salir a votar. Para los moderados, para las familias, para los trabajadores, para los autónomos, para los agricultores. Es el momento decisivo para desbloquear esta situación. Tenemos un proyecto económico y social para España y para Canarias. Una agenda específica para Canarias y un proyecto para Fuerteventura. Es el momento de tomar la decisión de afrontar que existe una posibilidad de poder ganar en estas elecciones, ganar los ciudadanos. Por ello, necesitamos no perder ni un minuto más y necesitamos que pongamos España en marcha, que pongamos Fuerteventura en marcha. Muchas gracias también a Ignacio López, de Ciudadanos. Es el turno ahora de Jessica León, del Partido Popular. 60 segundos y el tiempo empieza ahora, Jessica. Durante toda esta campaña he intentado hacer una campaña inclusiva. En el debate nacional, gracias a Noelia García Leal, vimos que no lo estábamos consiguiendo. Hoy he intentado traer un intérprete de lenguaje de signos y tampoco ha sido posible, así que lo intentamos así. Nosotros queremos una Fuerteventura para todos. En la que todos y todas se sientan parte de esta isla. En la que pasemos de los hechos, de las palabras a los hechos. Donde nuestros mayores tengan un geriátrico. Donde las personas que quieran trabajar puedan hacerlo. En definitiva, oportunidades. Sé que estás enfadado y que ahora no estás pensando sino en votar a otras opciones. Pero también sé que nos hemos dividido y perdimos y que ganó el PSOE. Pensemos en todo lo que nos une. En lo que nos ha unido. No es un voto solo para el Partido Popular. Es un voto útil para Fuerteventura, para Canarias y para España. Muchas gracias, Jessica de León. Sus 60 segundos. Y ahora sí, cierra este último minuto de oro. Coalición Canaria, Nueva Canarias, Alternativa por Antigua. Hoy, insistimos, no ha podido ser. Con Lola García, porque estaba enferma. Esperamos que se recupere. Pero sí con la persona que está en esa alternancia, que es Oliver González. Han dicho que van a repartirse el Senado. Y aquí está, sus 60 segundos, su minuto de oro. Bueno, Fuerteventura. Es el momento del cambio. Es el momento de cambiar el cabreo por voto útil. Un cabreo que ha ocasionado la parte política estatal. Donde no se han puesto de acuerdo para formar gobierno. Y nos han sometido a unas nuevas elecciones. El próximo 10 de noviembre tienes la oportunidad de cambiar esa forma de gobernar y apostar por un partido nacionalista. El próximo 10 de noviembre, la coalición Canaria, Nueva Canaria, El Porán, te pone una oportunidad en la mesa para que Lola García sea la senadora por Fuerteventura. Porque iremos a Madrid con el único aval de trabajar. No iremos con imposiciones de partidos estatales donde nos harán agallar la cabeza o no levantar la mano. Iremos solamente a defender los derechos de todos los majoreros y de Canarias en general. Por eso, el próximo 10 de noviembre pedimos tu apoyo. Para que esa confianza se transmita en trabajo y recompensa para la isla de Fuerteventura. Muchas gracias, Oliver González. Ahora sí, termina los minutos de oro. Termina y concluye este debate electoral. Y concluye nuestra cita. Nuestra cita con el servicio público, con el servicio de información, con el que en cada cita electoral, desde que esta televisión, la televisión de Fuerteventura está en marcha, está dando cumplimiento. Desearles mucha suerte a los candidatos y volver a agradecer la presencia del público que durante todo este programa ha participado y yo creo que ha venido muy bien equipado con propuestas. Nosotros este debate lo repetimos mañana a partir de las 9 de la noche por si alguien ha podido perdérselo. Gracias, como siempre, por estar al otro lado, a los que están aquí, a los que nos están viendo y a ustedes también, por concedernos en una semana tan pequeñita para la campaña electoral este tiempo que vale oro. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.